Considero, y así coinciden todos los que conocen del tema y saben, se han expresado, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la seguridad ciudadana, para ser el policía que está en la calle, para ponerlo de alguna manera. Sí las Fuerzas Armadas pueden ejercer un rol de cubrir, de cerrar, de sellar, si querés, nuestras fronteras, tanto las fronteras físicas como en la costa del mar. Esa función sí la pueden cumplir, y pueden cumplirla de manera rápida, es un tema de decisión. Si cumplen esa función, liberan de esa responsabilidad a la gendarmería, a la prefectura, que puede destinar sus efectivos a las zonas más calientes de la droga. Obviamente empezando por Rosario, donde habría que mandar en forma rápida y contundente entre 3.000 y 5.000 gendarmes. Ahora, para eso, como dije, tienen que liberarlos de su responsabilidad y tienen el cuidado de las fronteras, y eso lo pueden asumir las Fuerzas Armadas. Es una propuesta bien concreta. La situación, obviamente, yo no estoy de acuerdo con la justicia de mano propia, pero también no dejo de entender la situación de vecinos que están desesperados, que saben que tienen viviendo al lado de su casa un narco, que la justicia y que la fuerza de seguridad de la provincia no han hecho nada. Nunca voy a estar de acuerdo con la justicia por mano propia. Pero, de vuelta, no dejo de entender la frustración, el miedo con lo que vive esa gente de tener un vecino que todo el mundo sabe que está señalado y denunciado como un narco.